¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a un video informativo en el que vamos a aclarar algunas de sus dudas sobre los próximos participantes que llegarán al USMP. Es un video informativo, muy breve, vamos a leer algunos comentarios que me dejaron en el último video y voy a responder esas dudas, las dudas más comunes que suelen tener ustedes y es que resulta ser que esto que voy a informar son palabras de Quackity, ojo, no son algo que yo me había inventado para nada, son palabras del propio Quackity pero que ya hizo mención hace días, no es algo que haya dicho hoy o que haya dicho ayer, no, 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 es algo que ya dijo hace dos semanas o una semana, pero lo vuelvo a aclarar un poquito, ¿no? Y es que resulta ser que Quackity, antes de que llegasen los streamers franceses, más o menos cuando llegaron los streamers portugueses, él dijo, que ahora mismo, por cierto, no tengo el creep, yo subo 8000 videos al día, ¿creen que voy a encontrar ese creep? Es imposible encontrarlo. El tema es que Quackity dijo, cuando llegaron los streamers brasileños, que próximamente llegarían streamers franceses, japoneses, coreanos y alemanes, que también hay gente que está diciendo que van a llegar de Italia, no estoy seguro, pero me supongo que sí, ¿eh? Entonces, de momento, se cumplió esa palabra, llegaron los streamers franceses, siendo en total 5, y con ellos un huevito, ¿qué entiendo yo de esto? Que, próximamente, cuando Quackity anuncie a streamers, en este caso, por ejemplo, japoneses, van a llegar 5 japoneses, luego, pasarán dos semanas, anunciará streamer coreanos, y llegarán 5 coreanos, y por último, anunciará, dos semanas después, streamers alemanes, y llegarán 5 alemanes. Eso es lo que yo entiendo, porque tiene sentido que cuando se anunciaron a los streamers franceses, pues llegaron 5, y con un huevito, entonces se supone que van a haber en total 4, no, Sí, 3 huevitos más, un huevito para 5 streamers alemanes, un huevito para 5 streamers coreanos, y un huevito para 5 streamers japoneses, eso es lo que yo entiendo, por lo que hemos visto hasta ahora, que anunciaron a los brasileños, un huevito, franceses, un huevito, ¿no? Entonces quería decirles que si alguien tiene el clip en el que Quackity dice que van a llegar streamers franceses, japoneses, coreanos y alemanes, que me lo compartan, no importa, pero que me lo compartan, ¿no? Es que, uff, amigos, el que se me ve tiene tantos videos, que es imposible encontrar ese clip, ¿no? Y bueno, vamos a ver algunos comentarios, los más recientes, a ver, voy a actualizar la página, a ver si encontramos algo más, y vamos a ver algunos comentarios, ¿por qué no? Bueno, aquí uno dice un like, dice, oh, 20, ¿un huevo va a tener 20 padres? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan un huevo con 20 padres? No, 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 recuerden, 5 streamers italianos, 5 japoneses, 5 coreanos, 5 alemanes, y en total vendrían a ser 20, ¿no? Y serían 4 huevos, ¿no? Bueno, creo que no estamos en primaria, por ejemplo. Dice, pero 20 participantes de una misma comunicación, o 5 a 5 por comunidad, o sea, 5 japoneses, 5 coreanos, 5 italianos, y 5 alemanes, exacto, así, así, exactito, así, sí, 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 es por lógica, recordemos que ahora mismo tenemos 5 streamers franceses, 5 brasileños, entonces se entiende que los próximos que lleguen, también van a ser 5 de cada país, oye, ¿quién sabe si por ahí de un país, por ejemplo, son 5 japoneses, o puede que sean 4 japoneses, por ponerte un ejemplo, o capaz incluso 3, yo qué sé, pero la cosa es que van a llegar, pues, ¿no? Esto es una... una... predicción mía, básicamente. Aquí vemos un comentario que dice, de Tatsio, que veo que comenta muy seguido, va a ser interesante cómo va a ser desarrollada la historia, lo cierto que no todos los que llegan se involucran con la serie, ya sea por el tema del idioma o por los horarios, Luzu es amigo de Quagity, pero le tiene difícil por el tema de los horarios, y además porque no tiene que hacer en la serie, la verdad que me da pena por Luzu, porque Luzu, su rol del harín y todo eso estaba muy interesante, y por el tema de la velada, por el tema del que se cambió de país, el horario, la familia, pues no ha podido entrar al XMP, no coincide su hora de hacer stream con la de los demás, y creo que no sería lo mismo hacer un stream, cuando no hay nadie conectado, a cuando todo el mundo se ha conectado, que venía de hacer en la noche. Dice, Igual con Dan, que por ser papá de dos niños muy pequeños, y ser creador de contenido familiar, dudo que vuelva. De los brasileños tenemos a Fels, que por estar de viaje, un mes por Japón, o los franceses, el mismo Kameto, lo he visto medio perdido en la serie, es verdad, recordemos que estos streamers, que están unidos a la serie, se están uniendo, y ya cuando el XMP está avanzado, del lore, es complicado entender, si no has estado desde el principio, pero bueno, aún así se pueden adaptar, miren a Baguera, que se está adaptando rápidamente, y está entrando al lore, o a Selvith, que también es Selvith, ahora mismo, es de los que más está, metido en el lore del XMP, a pesar de haber entrado, bastante tarde, ¿no? Dice, además, el tema de los acertijos, ya se resolvió, y el tema de los huevos, deberían ya darle un empuje, es decir, algún reto, misiones, y saber más de la historia, con los futuros integrantes, va a ser injusto llegar, y que todos, ya estén más involucrados, con la historia, si, la verdad, estoy completamente de acuerdo, va a ser complicado, que se adapten, pero bueno, como digo, Baguera se adaptó, Selvith se adaptó, y por qué no, pensar que también, oye, los que lleguen próximamente, también pueden adaptarse, ¿no? Que si va a haber uno que otro, que se pierda, es lo normal, es entendible, después de todo, están entrando, dos meses tarde, pero aún así, oye, no significa que deban dejar la serie, y pues eso, no sé, tipo, yo creo que, no todo es lore, y bueno, ya dejando eso de lado, un video que hice hace seis días, en el que vemos a los Quackitis, y aquí se ve, pues el Quackity, con la bandera, creo que de Japón, no, ese es de Francia, ese es de Francia, arribita se ve, al de la bandera de Japón, ese es el de Brasil, no, ese es Japón, y de arriba sería Corea, confirmándonos, que efectivamente, van a llegar, estos países próximamente, todo indica, que el próximo país, que llegará, según esta teoría, de un usuario, será, uno de los países asiáticos, ya que en el trailer, que enseñó Quackity, llega primero un streamer, no, perdón, llega un Quackity brasileño, luego llega un Quackity francés, y luego llega un Quackity de Asia, que no me acuerdo, si era el de Japón, o el de Corea, en temas que según el orden, que hemos visto, primero llegaron los brasileños, luego franceses, y, supuestamente, los próximos en llegar, sería uno de Asia, no, ya veremos si esta teoría, se hace real, o capaz es una, es una pseudo coincidencia, el trailer, pues no, así que, bueno, cualquier cosa, las haremos informando, en este canal, que la verdad, está bastante curioso, los participantes, es algo que esperamos bastante, también esperamos a nuevos huevitos, y ya veremos, cómo se desarrolla esta historia, ya veremos si se llegan a adaptar, y bueno, no mucho más que comentar amigos, yo me despido con ustedes, nos vemos, hasta otro vídeo, cuídense, y adiós. Chau.